Es muy importante también recordar que en este momento en el cual la tasa de contagio está disminuyendo y se ha hecho la reapertura de la economía de la ciudad, más personas van a estar movilizándose dentro del sistema Transmilenio. Es apenas normal que empecemos a ver más personas dentro de los buses y lo importante realmente aquí es que sigamos las medidas de autocuidado. Recordemos que tenemos que hacer el uso correcto del tapabocas cubriendo nariz y boca. Abrir las ventanas de los buses es muy importante y más importante aún mantener silencio dentro de los buses. Esto nos va a ayudar a mantener la tasa de contagio controlada y por supuesto es la ayuda suya, la ayuda de todos los bogotanos junto con las revisiones específicas que estamos haciendo desde Transmilenio, cómo vamos a salir adelante de este virus.